Cada día con Emmet Fox 17 de octubre ¿Qué es buscar el reino? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 El principio que Jesús expresó en estas palabras es la ley básica que está detrás de todas las respuestas a las plegarias. Mucha gente conoce esto en teoría, pero están confundidos acerca de cómo ponerlo en práctica. Ellos piensan, ignoraré este problema y en su lugar pensaré en Dios. Aquí hay un error muy sutil, porque ellos están realmente pensando que su problema existe en un lugar, y que Dios existe en otro, y que ellos pueden ir en pensamiento del primer lugar al segundo. Esto, por supuesto, implica reafirmar la existencia del problema en su propio lugar, y esa creencia no sanará. Lo que tenemos que hacer es buscar el reino en el mismo lugar donde el problema parece estar. Tenemos que saber que en verdad y en realidad, el problema no está allí, porque allí está Dios. Cuando tengamos éxito haciendo esto, la dificultad desaparecerá.